El análisis estadístico y epidemiológico 2021 de los casos nuevos arroja como primeras 10 causas de morbilidad en nuestro municipio infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarréicas agudas, por supuesto el COVID-19, infecciones de vías urinarias, úlceras, gastritis, duodenitis, conjuntivitis, otitis media, gingivitis y enfermedad periodontal, hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, tipo 2, no insulino dependiente. Con respecto a la mortalidad, las enfermedades del corazón siguen encabezando esta lista, seguida por COVID-19, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedad cerebrovascular, enfermedades del hígado, neumonía, influenza, síndrome de inmunodeficiencia adquirido, por último agresiones, homicidios. Se han aplicado 897 mil 130 dosis, 449 mil 149 esquemas completos, primeras dosis, segundas dosis, refuerzos, a los grupos de edades de 60 y más, 50, 59, 40, 49, 18, 29, 15, 17 embarazadas y en todas las programaciones los rezagos, aplicando en un 75% el biológico Pfizer, en un 26% el biológico Sinovac y en un 3% el biológico AstraZeneca. Por último, a pesar de las limitaciones y los retos enfrentados por la atención a la contingencia sanitaria desde el pasado 2020, la jurisdicción sanitaria 4 continúa creando estrategias y ofreciendo soluciones para cumplir fiel y cabalmente con la oferta de los servicios de salud a la comunidad.